No sé si lo sabes, pero esta plataforma a partir de unos números te paga por horas. Yo sé qué números. No son muy difíciles. Me ha sorprendido mucho, porque no son unos números muy altos. Y creo que si no lo han cambiado son 16 la hora. Creo que la gente no sabe cuánto cobra normalmente una persona en el 90% de países. Aquí en España el trabajo que más dinero da a la hora creo que son la mitad, 8, 10 incluso a veces. No sé cuál es el dinero mejor pagado ahora mismo. Creo que por allá no. Tener un trabajo de 16 la hora, hostia puta, eh. ¿Has llegado a la cima? Decidme ahí, al igual que desesperado está el instituto por conseguir recursos, que se los roba a las honradas bandas de la Commonwealth. Bueno, ahora mato a los humanos. Buen trabajo, señor. Llevaré al Synth de vuelta. Soy X688, listo para teletransportarme con el Synth B592. A ver, es que este no me da mucha pena tampoco, ¿sabes? O sea, es un puto psicópata literalmente. ¿Habes de vuelta? O sea, es un puto psicópata literalmente. 2 Deberías enorgullecerte Al contemplar la obra de par Todo lo que ha construido Me alegro de que regreses a salvo. Sé que era difícil, pero quería que comprobaras directamente lo peligroso que es un Synth renegado. Gabriel y su banda eran unos cabrones enfermos. Colgaban a sus víctimas como trofeos. Me alegro de que haya acabado. Ya no podemos hacer nada por las víctimas de Gabriel, pero podemos consolarnos sabiendo que hemos eliminado la amenaza. La cual la habéis creado vosotros. Ya está hecho y has devuelto al Synth sano y salvo. No podría haber acabado mejor. Bien hecho. Mientras estabas fuera, te he preparado una habitación. Satisfará todas tus necesidades básicas y encontrarás una generosa provisión de armas y equipo. Ve a echar un vistazo. Seguro que te gustará. No te imaginas lo aleccionador que es estar en tu presente. No sonra darte la bienvenida. ¿Synth? ¿Esto? Disculpe. Tu presencia es un gran regalo. No solo para padre, sino para todos. Tu nueva habitación está aquí, señor. Cuando termines aquí, señor. Padre quiere verte. No solo para padre, señor. Rudot. Arru-cha. 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 A ver, hay que decir que posiblemente es el sitio más limpio en el que ha estado este personaje. ¡Mucho tiempo! ¡Pero hostia! ¡Eh! ¡Hijo! ¡Hola, padre! ¡Dime! ¿Qué haría si alguien te robara? Depende. Intentaría solucionarlo hablando, pacíficamente. Muy loable, pero nos encontramos ante una situación que requiere una reacción más significativa. El grupo que se autodenomina el ferrocarril ha adquirido varios SINs del Instituto. SINs que habían desaparecido estos últimos meses. Están confusos, creen que esos SINs son seres conscientes y sin duda pretenden liberarlos. Ya conoces al ferrocarril y sabes lo equivocados que están. Tienen buenas intenciones, solo hacen lo que creen correcto. Ya has estado en Libertalia. Es la consecuencia de su plan egoísta y corto de miras. Suelen ser una molestia menor, pero últimamente se han envalentonado. Me temo que hemos llegado a un punto en el que debemos responder. Hemos descubierto la ubicación actual de esos SINs y debemos recuperarlos antes de que el ferrocarril los oculte. ¿Dónde están los SINs? Es un pequeño asentamiento en el monumento de Bunker Hill, pero es importante que actuemos pronto, antes de que el ferrocarril descubra que los hemos encontrado. Tampoco queremos que la hermandad del acero se entere de la presencia de los SINs. Lo complicaría todo. ¿Iré en solitario o contaré con ayuda? Un cazasins te estará esperando fuera de Bunker Hill. Tendrás apoyo si lo necesitas, pero queremos que sea algo modesto. ¿Puedo no seguir con la trama esta? ¿Puedo no seguir con la trama esta? ¿No? ¿No es así? Vale. Vale. No me digas que más se está esperando porque literalmente ya está. Sí, lo hemos comprendido. ¿De qué? ¿De qué? No. 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 No voy a atacar a la hermandad. No. 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 ¡No! ¿Dónde cojones puedo entrar? ¡Vale! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡Me están jodiendo láser, Monteram! y que cojones hace la joder vale no 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 yo tengo dinero te lo daré si me dejas marchar F633 ejecuta reinicio código de anulación Delta 62 Arcus muy bien por favor Z322 ejecuta reinicio código de anulación Gamma 49 Tifón despacito no por favor Y915 ejecuta reinicio código de anulación Beta 77 Tempestad es que no he pasado nada de tiempo con el ferrocarril con lo cual no tiene sentido que no lo vea como máquinas ya están todos objetivo completado vuelve a la ciudad asegúrate de que los hostiles han sido eliminados yo teletransportaré a los SIF de vuelta al instituto informa a padre cuando regreses sí buen trabajo pero por qué se ha liado tanto con con la hermandad así de repente vamos a decir lo primero es que de repente tengo nuevas servos con la hermandad con la hermandad con la hermandad ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Puedo venir aquí? Me equivocé a decirlo ¿Qué es eso? Voy a explorar el proceso ¿Cómo se subía? ¿Por aquí? ¿Qué? Un suceso temblorable Analizando identidad desconocida Permiso concedido No sé Joder Joder Vale Vale Vale